El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se retractó de la polémica respuesta que había hecho acerca de conformar milicias como en Venezuela. Luego de que se conociera un audio en el que Evo Morales hacía esta propuesta, Si volvería o alguien vuelva, hay que organizar como en Venezuela milicias armadas del pueblo. El exmandatario refugiado en Argentina, luego de que un presunto fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre de 2019 lo obligara a renunciar a la presidencia de Bolivia, en noviembre del mismo año, publicó un comunicado de prensa. En él dio un reversazo. Hace unos días se hicieron públicas unas palabras mías sobre la conformación de milicias. Me retracto de ellas. Mi convicción más profunda siempre ha sido la defensa de la vida y de la paz. En el audio difundido el pasado 12 de enero, Morales hablaba de reclutar ciudadanos con el propósito de conformar en Bolivia unas milicias similares a las bolivarianas usadas por la dictadura de Nicolás Maduro para apoyar a las fuerzas militares. Ahora, el exjefe de Estado asegura que siente un profundo dolor por lo que está pasando en Bolivia e hizo un llamado a la comunidad internacional para que haga todos los esfuerzos para garantizar el respeto a los derechos humanos.